¿Cuál es el balance de la intervención de la Policía del municipio de Chacao? La diputada Adelsa Solórzano y con todos los integrantes de esa comisión para exponer la situación de la Policía Municipal de Chacao y para pedir a esta Honorable Asamblea Nacional todo el apoyo, toda la colaboración necesaria para que lo más pronto posible cese la intervención de la Policía de Chacao y pueda volver a la normalidad. Al día de hoy la policía está funcionando, la policía está en la calle, sin embargo a lo interno de la institución por supuesto hay preocupaciones, preocupación de que la policía pueda quedar intervenida indefinidamente o que este proceso se pueda descarrilar. Nosotros hemos dicho y yo quiero ratificarlo hoy, lo más importante en este momento es mantener la operatividad de la policía y hacer todo lo necesario para que la policía vuelva a su estado de normalidad y vuelva a ser lo que siempre fue, un instituto autónomo adscrito al municipio de Chacao y que está dirigido por su alcalde e indirectamente por sus vecinos. La policía es un organismo que goza del apoyo y el respaldo de los vecinos de Chacao y es en nombre y representación de ellos que hoy vengo acá. Además, vengo también a refutar acusaciones infundadas que se han hecho contra nuestra policía, el municipio de Chacao y nuestra policía estamos en este momento sujetos a un ataque despiadado de todos los órganos del gobierno nacional, desde la crisis de los servicios que nos tienen sin agua y con apagones permanentes, desde allí hasta la intervención de la policía o ahora la última novedad, y es que este lunes amaneció la Contraloría General de la República tanto en la alcaldía de Chacao como en la policía de Chacao, justo en el marco de la intervención. A la gente de la Contraloría les dije, pues llegaron muy apurados pidiendo información, pidiendo expedientes, pidiendo papeles, muy apurados, les dije, miren, denle con calma, porque en esta alcaldía se trabaja el lunes y martes, lamentablemente por culpa del gobierno que nos impide trabajar miércoles, jueves y viernes, así que tómenselo con calma, muy apurados están allí. Gracias por ver el video.